buenos días pues resulta que aquí estoy haciendo otra de mis ocurrencias y de este y ha funcionado o sea que lo que hice fue fue bueno miren primero les quiero decir que este cable es original es de un teléfono samsung este y éste también pero éste no es original y resulta que quise checar este cable a ver qué tenía por dentro los que se dedican a esto si saben lo que tiene por dentro por aquí están los componentes yo no sé cómo se llaman pero aquí están y éste es como una una como se le dice una una terminal esta es una terminal aquí esta el otro y este va adentro y aquí está otra piecita y pero resulta que que lo desarmé para para ponerle éste no porque éste no servía según éste pero antes armando lo que se me ocurrió es es de éste como éste no servía entonces el teléfono ya se lo llevaron ya lo probé y todo pero éste me quedé con él aquí como éste no servía al entrar en el teléfono un teléfono samsung se me ocurrió se me ocurrió apretarle aquí con las pinzas aquí aquí tengo unas pinzas le apreté aquí la punta y y resulta que lo conecté y quedó bien lo que lo que hice yo es que ya que me dijeron que no servía eh lo probé lo probé lo quise probar en el teléfono lo puse se lo puse en un teléfono samsung y quedaba muy flojito quedaba flojo se movía y resulta que dije yo pues porque se mueve pues no sirve pues lo que se me ocurrió es apretarle aquí le apreté desde aquí así lo agarré lo puse y si o sea le doy cuenta que lo aplasté con la pinza aquí y y lo volví a conectar y cargó o sea puso apareció el rayito de carga y pues ya sirve otra vez de vuelta pues para acá lo mismo plebe en caso de que le pase con el con su cargador como dije este este no es original este si este lo desarme porque le quería poner esta cabecita pero ya funcionó este le quería poner este este pedazo que le iba a cortar aquí le iba a sacar los cablecitos y conectarlo acá con este cablecito aquí está un cable color verde blanco y rojo color de la bandera como quien dice y ahí están los cablecitos estos estos son de cobre me imagino que este no han de ser de cobre no sé de qué serán estos nunca los he visto pero este estoy viendo que si son de cobre o sea que el original es mejor pues y y pues el cobre es muy buen conductor y y pues nomás para eso plebe para para decirle que si les pasa lo mismo nomás le aprieten aquí con las pinzas aquí lo apriete a ver si puedo agarrar lo que de aquí lo agarré y lo apriete así así ahí está ahí apriete y quedó muy bien en el teléfono pero resulta que el teléfono ya se lo llevaron y dejaron el cable pues pero pues ahorita van a venir por él pero antes que se lo lleven pues quise hacer el video y y pues y pues para que una recomendación plebe que que ni siquiera sabía esto yo yo nomás por ocurrencia mía hice eso y quedó bien si en caso de que este quede en caso de que este quede bien pues voy a voy a este a hacerle otro video y ya conectado ya con todo con con tape y todo y otra otro otro de estos no sé cómo se llama esta pieza otro otro otras terminales bueno plebes un saludo plebes y Gracias.